Vamos a repasar nuestro salmo de chisme coreano del día de hoy Amigos y chingos como están el día de hoy Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Shiro de Shiro no Yume Que dijeron que no iba a haber video pues si iba a haber comadres y hasta para llevar Seguramente se están preguntando Shiro porque tu voz escucha media rara Me dio la gripa La gripa me quiso hacer la mala obra, me quiso tirar el evento Y me cerro la garganta un poquito para que yo no diera chisme coreano Pero yo le dije comadre Te tranquilizas porque mi deber para con la gente de allá afuera es llevar el chisme coreano Yo no los puedo dejar así a la deriva Así que el día de hoy vamos a estar hablando un poco de lo que está pasando con Aye Hyun Esta pareja no nos deja descansar eh Pero también vamos a estar hablando acerca de lo que ha pasado con YG Entertainment La situación de esta agencia de música coreana no está nada bien Además VI, ex integrante de Icon, comadres, se empeoró su situación Así que si tu te quieres enterar de todo esto quédate conmigo en este video No sin antes ya sabes suscribirte, activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales porque por ahí siempre les estoy compartiendo un poco de información Hermanas vamos a comenzar con YG Entertainment Recordarán que en el video pasado les estuve hablando acerca de que Jang Hyun Suk es director de YG Entertainment Sería llamado por la policía de Seúl para declarar, para dar nuevas declaraciones acerca del asunto de VI Recuerden que la comadre VI estuvo envuelta en un tema de drogas por ahí en el año 2016 Y todo esto se ha empezado a destapar pues ahora el Servicio Nacional de Impuestos de Corea Reveló que les van a dejar caer una sanción a las comadres de YG Entertainment Y es que este Servicio Nacional de Impuestos de Corea Estuvo realizando una investigación a la empresa por allá de 6 meses atrás Inició en el mes de marzo y recientemente finalizó Y el dictamen que dio el Servicio Nacional de Impuestos de Corea Es que les van a meter tremenda demanda de más de 6 mil millones de won a las comadres Aunque eso sí, el Servicio Nacional de Impuestos de Corea Reveló que en la investigación de evasión de impuestos La YG Entertainment salió limpia Ellas no evadieron impuestos Pero la multa que les están poniendo Además de las otras multas que ya había tenido esta agencia Son por situaciones que no cuadran dentro de las investigaciones Pero son detallitos menores No es nada a gran escala No es nada de lo que el público coreano Y los medios de comunicación de Corea Especulaban acerca de la evasión de impuestos Y también los encargados de este Servicio Nacional de Impuestos De allá de Corea del Sur Revelaron que a pesar de que no se trata de una multa pequeña Tampoco es una multa muy grande Considerando los altos ingresos que tiene YG Entertainment O sea que es como quitarle un pelo al gato Pero también hay que recordar que no es la primera vez Que YG Entertainment es multada Por impuestos o por este tipo de situaciones Porque en el año 2016 También les pusieron una multa De aproximadamente 3 millones de dólares Nada más están ganando dinero Para andar pagando multas Por otro lado Hay que decir que el Servicio Nacional de Impuestos de Corea Es el organismo gubernamental Que se encarga allá en Corea del Sur De recabar los impuestos De todos los surcoreanos De todas las empresas De todo el comercio Como el SAR de México Como la Hacienda de México Así igualito Para ello se llama Servicio Nacional de Impuestos Ah porque además Esta sanción no solamente es para YG Entertainment Sino también es para Jang Hyun Suk O sea que esta multa que les están poniendo Es tanto para Jang Hyun Suk Como para YG Entertainment A pesar de que Jang Hyun Suk Ya no está dentro de la planilla de directores De YG Entertainment Pero esta cantidad de dinero Es nada Comparado con lo que otras comadres internacionales Le quieren cobrar a la comadre YG Entertainment Y es que por allá del año 2014 YG Entertainment Hizo una alianza Con LVMH Que es un conglomerado francés Encargado de agrupar A más de 70 marcas Muy importantes Dentro del mundo de la moda Dentro de los vinos O sea tiene marcas Como Louis Vuitton A Dior Tiene a Fendi A Sephora A marcas conocidas internacionalmente Y a las marcas de alta gama De marcas de lujo De todo el mundo Resulta que estas señoras francesas De LVMH En 2014 Le compraron acciones A YG Entertainment Y según por lo que entendí leyendo Porque ya saben que yo también soy media estúpida Que las acciones que le compraron A YG Entertainment Como que hicieron un pacto de amigas Dijeron Si las acciones que yo te compro No suben a este precio Me vas a tener que reembolsar el dinero Pero si las acciones que te compre Superan este precio Ya no me regresas nada Y se convierten como En unas acciones normales de la agencia Como que iba a depender De si subían y bajaban Y pues ya ven que a las comadres de YG Entertainment Ahorita no le está yendo nada bien Porque hundidas están O sea rotas ellas Según informes de varias personas Expertas en esto de las acciones En esta parte de la economía de Corea del Sur Dijeron que para el 16 de octubre de 2019 Que es cuando se cumple el plazo de 5 años En el que las acciones de YG Entertainment Que compro este grupo corporativo Debieron haber alcanzado ese límite de precios YG Entertainment Va a tener que reembolsarle a esta marca Más de 67 mil millones de wands Algo así como 56 343 mil 985 millones de dólares Comadres ¿De dónde van a sacar dinero? Si esta pobre agencia ya está en ruina Si ya se está cayendo Comadres de Blackpink Van a tener que trabajarle harto 56 millones de dólares Igual y no representa mucho para YG Entertainment Pero en la situación actual Que está YG Entertainment Que es lo que dicen los críticos de economía Y los que conocen todo ese mercado Que por la situación que está viviendo YG Entertainment Es algo negativo Que tenga que reembolsar tanto dinero Por unas acciones Que fueron vendidas en 2014 Bajo la administración Del hermano de Yang Hyun Suk Y de toda esa bola de gente Que ha estado involucrada En muchos escándalos Todo esto ha venido a raíz De toda la serie de escándalos Que YG Entertainment Ha enfrentado en los últimos meses Y siguiendo con un tema relacionado Con YG Entertainment Recuerdan que en el video pasado Les hablé acerca De que la policía de Seúl Iba a mandar a llamar A VI para una segunda ronda De preguntas Pues bueno El día 17 de septiembre VI se presentó Ante la policía Y durante más de 14 horas La comadre VI Fue interrogada Fue puesta a prueba Lo que informó la policía Es que al principio La comadre VI Fue llamada Como una persona Que poseía información Que podía nutrir A otro caso Y que podía ayudar A otro caso A ser resuelto Pero después de haber sido interrogado Durante 14 horas La situación Y el estatus De VI Cambió totalmente Drásticamente Porque pasó de ser Una persona Que aportaba información A un sospechoso Así como lo oyen Comadres VI Ya es sospechoso Por consumo De sustancias prohibidas En Corea del Sur Es que durante el interrogatorio Que le hicieron A VI Él admitió Algunas De las sospechas Que la policía Ya tenía Acerca Del consumo De drogas En el año 2016 Solita Se fue a hundir ahí Esto cambia Totalmente La situación De VI Dentro De esta investigación VI Ya no va a ser Simplemente Considerado Un punto de unión Ahora Ya no es considerado Solamente Una persona De apoyo Para las investigaciones Sino Ya una pieza De este caso Ya va a ser Investigado Lo que dijo La policía Acerca de VI Es que Ahora ya ha sido Fichado Bajo sospecha De violar La ley De control De narcóticos Y planean Próximamente Enviar ya Su caso A la fiscalía Coreana Esto cambia Todo el panorama Porque una vez Recibido el caso Ante la fiscalía VI Iba a ser Investigado Es que es un tema Bien complicado Porque no puedes Dar una opinión Porque tampoco Te puedes poner En la situación De la otra persona Sabes O sea Es muy fácil Decir Ay por qué Lo hiciste Comadre Pues porque Estaba estresada Porque la comadre En ese momento No sabía Lo que hacía O tal vez Si No sabemos Dios quiera Y se solucione Tu problema Choparrito Ya para terminar Con este video Resulta Que Ayehyun Dio nueva Actualización De su situación Recuerdan que Ayehyun Estaba participando En un programa Llamado New Journal To the west Bueno Bueno pues recientemente Se anunció Que van a empezar Las grabaciones De la séptima temporada De este programa Y a Dijun había estado Participando Hasta la temporada 6 No se sabía Si con todo el asunto De su divorcio Y todo este escándalo Que se ha destapado En los últimos meses Iba a estar Participando En esta temporada Mucha especulación Había de que No iba a participar En esta última temporada Por toda su situación Y ahora El actor Lo ha hecho Oficial Después de que La producción De este programa Lo llamara Para participar En la nueva temporada El rechazó La oferta Debido a todo Lo que está viviendo Pero también El elenco Y la producción Del programa Anunciaron Que no va a participar En esta séptima temporada Pero va a estar Haciendo apariciones Especiales Próximamente Y tal vez Se reintegre A la producción En la temporada Siguiente Si es que hay Una nueva temporada Y después de que Toda la situación De su divorcio Se solucione Por ahí Ha habido En los medios De comunicación De Corea Varios informes Acerca de Ko Hye Sun Y acerca de Aye Hyun Muchos medios De comunicación Y expertos En los temas De divorcios Han dicho Que la comadre Ko Hye Sun Tiene las de ganar Nada de esto Es oficial Lo que sabemos Hasta el momento Oficialmente Dicho por los abogados Tanto de Aye Hyun Como de Ko Hye Sun Es que Aye Hyun Interpuso Una demanda De divorcio Para que sea La corte coreana La que se encargue De terminar Con su matrimonio Y que todo sea Por la vía legal Y que ya no se estén Peleando las comadres Amigos Como es costumbre Ya estamos aquí Nuevamente Para leer el comentario Random Del video anterior Soledad Soledad de Morales Ya era hora Que firme el divorcio Y que siga su vida En paz Bueno Que sigan su vida En paz Pues si comadre Ya era hora Pero pues No somos parte De esa relación Nosotros podemos decir Que si Que ya era hora Que se divorcien Pero si estas dos No se quieren divorciar Pues nosotras Que le vamos a hacer Nosotras nos podemos ir A ordenar a la casa ajena Sofía Sulky Clark Amo tus videos Me encanta Como cuentas las cosas Ay comadre Gracias Muchos thank you Muchos saludos Para ti también Sofía Y me encanta Que ames los videos Y pues bueno chingús Hasta aquí el video Del día de hoy Hay mucho chisme coreano Pero la verdad es que Ya muerta Tengo la garganta Y lo peor es que Todavía me falta Grabar un video De BTS Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les guste No olviden suscribirse Activar las notificaciones Y obviamente Seguirme en todas Mis redes sociales Se los voy a dejar En la caja de descripción Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye